PEGI 18 Te han vuelto a apuñalar por la espalda Has perdido el trono y a tu padre Y te aseguro que de la isla no te los devolverá ¡No! ¿Qué vas a hacer al respecto, Majestad Imperial? De la isla actual a coblazo Y ahora es emperatriz ¿A cuántos de tus propios súbditos te atreverás a matar? ¿Y a dónde estás dispuesta a llegar? Pronto nos encontraremos Delilah